La intención, como dije en el mensaje recién, es ratificar esa decisión que se tomó hace tantos años atrás, de ser libres, de tener identidad nacional, y bueno, cada año tenemos que reforzar esto y consolidarlo, cuidarlo entre nosotros, porque hay tormentas sociales, culturales, políticas, partidarias y de todo tipo, y hoy tenemos que salir a la calle con nuestros símbolos, no simplemente para decir que soy argentino, sino ir un poquito más allá del decir que soy argentino. Estimular la unidad, estimular el respeto y la esperanza, así que cada argentino tiene este legado, no se lo podemos dejar solamente a algunos, todos somos responsables tanto de lo bueno como de lo malo, por lo tanto eso es lo que tratamos de hacer estos días como institución, salir a la calle y dar este mensaje. El objetivo de esta marcha sobre todo es revalorizar en los chicos el sentimiento patrio y esto de no olvidarnos nunca de nuestros símbolos patrios, que son los que nos representan como argentinos, como ciudadanos, como pueblo, sobre todo la bandera. Revalorizar en ellos el orgullo de ser argentinos y que cuando sean más grandes recuerden este día, recuerden el festejo que hacíamos recordando a Manuel Belgrano, que yo creo que como lo vivencian desde tantos días lo venimos preparando y ellos vienen ensayando y practicando, esa vivencia les quede como un recuerdo importante de su infancia y de su trayectoria educativa. Los papás nos han ayudado, imagínense una bandera de 250 metros, todos los años hay que agregarle, así que siempre tenemos mamás que cosen y papás que nos acompañan en la marcha, la familia presente, cada año más familia, hermanos, abuelos, así que es muy importante para la comunidad del colegio este proyecto que tenemos de la marcha Celeste y Blanca. La participación de la familia en una marcha como esta es muy importante porque acompañamos al colegio y a nuestros alumnos que ven lo importante que es contenerlos y estar cerca de ellos y del colegio. Y participación permanente en el colegio, estando atentos a lo que sucede con nuestros hijos y lo que sucede en el colegio participando con ellos y acompañando también.